¡Hey! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy estamos acá con Meli y con Dali y vamos a estar probando hacks de TikTok para ver si funcionan. Así que chicos, ¿están listos para hacer esto? Yo sí. Bueno, pero antes que nada, quiero que dejen su gran like. A ver si llegamos a... ¿Suscríbete a mi like? ¿Les parece? 70. Bueno chicos, dejen su like si quieren que hagamos otro en el que también esté Augusto, que este no pudo estar. Así que dejen su like ya. ¿Es que no cae bien la cámara? No, no era por eso, todo ocupado. Chicos, suscríbanse a los canales de Meli y de Dali que se los dejo en la descripción. Si no son 5 años de mala suerte. Eso, y ahora sí, empecemos. Los libros de una familia normal vuelven ahora como nunca los habías visto. Otra versión con increíbles nuevos dibujos y que además llega a muchos más países. ¿Ya tienes el tuyo? Puedes conseguirlos en el pack de relanzamiento que además trae un póster. Búscalo en las librerías. Ok, vamos con este TikTok. Hostia, qué guapo, gracias por la merienda. No, 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 no. Lo que quiero que hagan es un círculo acá de quito. Ok, en el plato vamos a lo cruzar. ¿Para, lo voy a abrir entonces? No, lo voy a poner. No, 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 no. Le vamos a poner agua y vamos a ver un efecto súper loco. Sí, abriendo. Pero no te los comas todos, es que te conozco. Se está comiendo mi video. Oye, tranquilo viejo. Sí, ya hay que hacerlos en un círculo y poniéndolos todos. Ok, estamos acá acomodándolos Y tengo que... No te lo comas Rojo, rosa, marrón Estamos siguiendo el orden ¿Para qué? Como para que nos quede perfectito Igual nuestro plato es cuadrado No redondo, ok Pero bueno, hacemos lo que podemos Uy, vamos a necesitar usar prácticamente todos Nos lo vamos a comer igual después No, esto no lo hay Obvio, muy mojadito nos lo vamos a comer Obvio, obvio, obvio Bueno, vamos a terminar esto Y le vamos a poner el agua Para ver si se... Te estoy viendo Si se arma o no se arma Puedes comerte mi video, por favor, Melina Un poquito de respeto Por el video Ahí está Bien hecho En esto se nos fue prácticamente toda la bolsa de Skittles Así que espero que funcione Meli va a ser la que va a tener el honor de poner el agua Así que lo único que tenés que hacer es poner agua y ya está Dale, Meli Solo tenés un trabajo, por favor Si sale mal no es mi culpa, aviso Por favor, Melina Pero pon el agua en el medio En el medio Para que se esparta, ¿no? No, pero podés ir tirándoles encima también Bueno, ¿qué se van a mover? ¿Qué se van a mover? Bueno, tira en el medio ¿No ves que no se mueve? Tiro por a todos lados Bueno, ahí tiré, ¿ok? Y cruzamos el piso A ver, ¿funciona? A ver, ¿funciona? ¿Funciona? Creo que sí A ver Va a funcionar, ¿eh? ¿Tiramos mucha agua? No sé No, 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 mirá Va a funcionar Pará, está funcionando Está funcionando Ok ¡Hostia, qué guapo, tío! Decía que no iba a funcionar Pero está haciéndolo O sea, sabía que técnicamente Tenía que funcionar Pero viste cuando decías Seguro que a mí no me sale O sea, es la misma Mirá, mirá Mirá, mirá Está re piuda Que llegará hasta el centro A ver, también te digo, ¿eh? Esto tarda la vida Venga, eh Velocidad, por favor Velocidad Sí, no, no Es que esto A ver Capaz en un ratito termina Quiero ver si llega hasta el centro Pero no Pero encima, mirá el color Cómo va tomando Re perfectito Re fuerte el color No es como que Un poquito ¿No? ¿No puedo robar un montón de comérmelo? ¡Está borrido! Mirá, ahí tenés para comer Uy En los que sobraron Se los queda velera Este que vamos a hacer ahora Y que están viendo en pantalla Es un life hack Pero con toda la regla O sea, de verdad Porque si esto funciona O sea, me va a cambiar la vida Porque yo estoy usando esta toalla Mal Toda mi vida No sé ustedes Vos también la usabas Si yo estuviese usando la toalla Cuando tuviera Maldivia cuantos años Tiene la toalla, ¿eh? ¿Qué tú estás usando mal la toalla? No cambió la toalla ¡Maldito 8 años! ¡Maldito 8 años! ¡Maldito 8 años! ¿Quién es el valiente Que lo intentó? ¿Quién se pone la toalla? Yo lo invento Yo lo invento Ella lo invento Yo lo intento Vaya Vaya señora Pónganse la toalla Vamos a ver si esto funciona Así que me vas a poner la toalla Y voy a salir a correr No, dale Hacete el dobladito Ah, ok Ok, ok, ok No, Melina Esta es la forma tradicional Así es como en el video Ahora no puedo venir riendo A ver, vamos, ¿eh? A ver, necesito ayuda, ¿eh? Te ayudo, pero te la doblo atrás Ok Melina, abuelito vestido A ver, Melina A ver, Melina A ver, Melina A ver, Melina Dale, para, para ¡Cora, Melina, corre! No, 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 es que nada Que haga un desfile de Marielo Con esa toalla Año mil Dale, por favor Tenemos que ver Que funciona No se cae Saltá Saltá, saltá Pará, aguanta, ¿eh? Aguanta, aguanta Melina, corre Corre para ti No, se me está cayendo igual, ¿eh? Un poco Se me cayó Se aguantó mucho más Espera, ahora Sujeto de experimento Dani A ver si él puede mantenerla Más tiempo que Meli La toalla puesta en su lugar Igual tengo que decir una cosa Es verdad Que dura mucho más Que la toalla normal O sea, yo cuando me lo pongo normal Siempre es Me lo pongo Y me lo tengo que estar subiendo cada rato Porque no funciona Así que Pero Daniel Te quedaste sin toalla Le dio 40 vueltas No se tapa nada eso ¿Qué? ¿Cómo si no le iba a hacer nada? ¡Y estúpido y sensual Flanders! No se tapa nada así como lo tenés Pero aguanta, ¿no? La nota suelta No me gusta esa poñera La verdad La prefiero tableada Bueno, a ver Puntúen Comparándolo con Como usan la toalla regularmente ¿Qué puntúas le dan? Mira, está abierta A ver Yo tengo que decir Que la forma tradicional Es decir Esta No, esta es una porquería A ver, caminá Corre Salta, salta, salta Sí, la otra definitivamente Es mejor Así que Este life hack Funciona Este nuevo life hack Es súper sencillo Lo que no sé Si es muy útil La verdad Pero bueno Como lo están viendo Es básicamente Cómo poder comer chupetín Con un bardijo puesto Porque claro A ver Voy a estar ocho años Sorriendo creo un chupetín Me voy a comer yo, ¿ok? No puedo ser el sujeto Todo experimento acá No Lo revoleó Mira, el chupetín ese Con lo duro que está Arroto el suelo Encima, no sé cómo Pero llegó a pegarme en el hombro Esto se supone que es una sandía Tío Bueno, porque el chiste Es que cayó bien Onde, que no se manchó Así que Todavía sirve, todavía sirve Pero bueno Si nosotros tenemos el tapabocas puesto Y queremos comer un chupetín No podemos Entonces el lifehack Es literalmente A este chupetín Pegarlo Y comérnoslo ¿Cómo? Loco Y no te digo yo, ¿eh? Así ¡No! El lifehack no Para, para No, no, no Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien ¿Por qué? No, no, no No, 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 no Métete en la boca Métete en la boca Métete en la boca Y ahora con el barbijo Ya está Ya está el lifehack Conseguido Un aplauso De mi amá Estra figura Ahí está Lo ha conseguido Lo ha hecho A ver Acabamos de hablar sin querer Con una alternativa A lifehack que vimos Pero creo que hasta ahí Evelyn convirtió En chupachups En un caramelo corriente Creo Que literalmente Después Del primer viaje a la luna Es lo mejor que he visto No, pero no sirve Todo me lo pago a ver O sea, no me lo puedo sacar No puedo Con el tiktok Te podías sacar el chupetín Porque se te iba a pegar En la tarif Creo yo No creo que No creo que No sé No sé En el tiktok Lamentable Chicos En este tiktok Vamos a intentar Convertir esta fanta En slime Para ello Tenemos cola Y tenemos bicarbonato Vamos a meter Todo Y vamos a ver Que es lo que pasa ¿Vosotros crees Que va a salir o no? Ok Eh Sinceramente No ¿Qué he hecho primero? ¿Qué quieres que este video? Es que Quiero que he hecho Primero creo que es un poquitito Muy poquitito De bicarbonato Venga Yo lo sujeto Echadlo Ahí no ¿Qué hiciste? ¿Qué le pasó? Creo que ahí está bien No sé No estoy segura Bueno Ahí Ahí está listo Bien hecho Bueno Bueno Ahora Dani Ya pusimos eso Ahora toca la parte De la plasticola Vamos a darle Dale 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 Si ya me la bote Ahora cerrá Y que Meli bata Para Meli te toca la parte Chiquita Ay bueno Está bien Dale Porque si lo hace ella Lo limpia ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Esto no tiene slime Bueno Dani Le está batiendo Con todo Tengo miedo Que le explote En la canga Hostia Le cambié de color Es verdad Quedó otro color En teoría Creo que ahora Había que esperar Cinco minutos O algo así Vamos a ver Qué pasa ¿Qué? No funcionó Lo podríamos abrir En el coso Para que vean Que es mentira Pero es que se ve Que fluye O sea Se ve que slime Esto no es Bueno a ver Si querés igual Lo abrimos Espera Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vení 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 No Ebeni Ebeni Que el pique es blanco No lo abrimos No lo abrimos No lo abrimos Esto no funcionó Se puede ver igualmente Que está líquido Es que se ve claramente Tranquila Yo te digo Porque creo Que tampoco Está bueno Es verdad Que lo estuvimos batiendo Tampoco estaría bueno Que el techo acabé naranja Bueno Esto no funcionó Pero querés ver Cómo funciona A ver cómo Ya que esto es un dedo Ah no hay trampa Ah se estrapa A ver es verdad Que si lo metes El slime en la botella Hace el mismo efecto Que vimos en el tiktok Uy este slime es más duro Míralo Si no Que raro Pero si lo metemos adentro De esto Hace exactamente Lo mismo Así que bueno chicos Hasta acá Vamos a llegar por hoy Lo dejamos a Dani En cámara Gracias Dani También por ayudarnos De nada Tengo la plasticola Chicos no olviden dejar su like Y suscribirse No 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 que se suscriban Si Que se suscriban Si Suscribiros Si Melina No Suscribanse ahora A nuestros canales Que están esperando Hasta la próxima Chau Tú y yo Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte de nuestra familia